Yo soy de aceptación, o sea de calificación de las opciones y de ordenamiento de ellas y eso probablemente sea el lunes o el martes, yo esperaría que el lunes porque al final, no sé si ustedes tienen el dato de cuántas opciones se aceptaron pero yo como digo, sinceramente yo esperaba más pero bueno, yo creo que es un número manejado y esperaríamos que el tiempo de esta legislatura diera para, ¿cómo se llama? que esa, por lo menos que informes de opciones 137 pueda ser lo invertido.